María Rachid es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, es expresidenta, la diferencia que hacía Lucy esta mañana entre es y ex, bueno en este caso expresidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo INADI de la Argentina. Hola, buenas tardes, bueno en primer lugar quería agradecer la invitación a estar hoy acá, quería agregar a la presentación que además de ser diputada de la Ciudad de Buenos Aires y ex vicepresidenta del INADI, fui presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y militante y soy militante del movimiento de mujeres y el movimiento feminista hace muchos años. Voy a leer lo que les voy a decir porque si no me tomo, digo la mitad de lo que quiero decir en el doble de tiempo así que mejor leo y traje un PowerPoint que si no lo llegan a ver no importa porque es ilustrativo nada más, vieron que los libros que tienen ilustraciones son más entretenidos, bueno yo ilustro la ponencia para que sea más entretenida, pero no se preocupen si no llegan a verla bien. Sin lugar a dudas en nuestra región, ya sea que la entendamos como Mercosur, Sudamérica o Latinoamérica y el Caribe, sucedieron cambios sin precedentes en la última década. Cada país avanzó en procesos políticos, económicos, sociales y culturales específicos pero al mismo tiempo la integración regional creció hacia niveles inéditos. La ampliación del Mercosur, el surgimiento de nuevos organismos como la UNASUR, cuya presencia brindó estabilidad política a la región en las situaciones más críticas y más recientemente la CELAC que acerca al resto del continente una región como el Caribe de quien la historia del colonialismo quisieron separarnos, resultan hitos centrales de este proceso de integración regional que sigue su curso hoy. En particular el proceso ocurrido en Argentina, que me gustaría compartir acá con ustedes en los últimos 10 años, es uno de los ejemplos de estas transformaciones políticas económicas, sociales y culturales. Si recordamos que hacia el 2001, tras una década larga de sujeción a las más extremas políticas económicas neoliberales que destruyeron nuestra matriz productiva, minaron el tejido social con tasas de desempleo, subempleo e informalidad laboral sin precedentes y sumergieron a la inmensa mayoría de la población a la pobreza, si recordamos que hacia el año 2001, Argentina sufría la peor crisis económica que haya visto en su historia, comparable sólo en parte a la que hoy atraviesan países como Grecia, resulta impactante el cambio ocurrido en apenas algo más de 10 años. Hasta el año 2003, la relación de los movimientos sociales con el Estado era una relación de profunda confrontación y tensión. El diálogo era la movilización y el escrache. A partir del gobierno de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Fernández, Argentina es un país con una industria de crecimiento, tasas de desempleo bajas para los estándares internacionales, si bien no con pocas dificultades estructurales para disminuir la informalidad. Con ascenso social, mayor acceso a la educación, la salud pública, la cultura, la seguridad social y una enorme lista de políticas públicas que marcan simplemente la vuelta del Estado a su rol central de planificador y articulador, un Estado para nada neutral que define objetivos y arbitre a los medios para alcanzarlos. Sin duda, mucho se podría hablar sobre políticas que tienden a una mayor equidad en la distribución del ingreso y la riqueza. Seguramente la más significativa haya sido la Asignación Universal por Hijo, pero incluso una medida de neto corte económico, como la Asignación Universal por Hijo, no agota su potencial en la redistribución de la riqueza. Sabido es que uno de los efectos inmediatos de la Asignación Universal por Hijo en Argentina fue el aumento de la matrícula escolar y también un mayor cumplimiento del calendario de vacunación, por poner solo algunos ejemplos. Es decir, que si bien hubo una profunda transformación económica de la mano de una transformación política con gobiernos que, como el de Néstor Kirchner I y Cristina Fernández después, entendieron que el Estado debía ocupar ese rol central en todos los ámbitos de la vida pública, seguramente las principales manifestaciones de esta transformación sean sociales y culturales. Por cierto, hay toda una serie de decisiones que apuntaron directamente a crear una nueva cultura de la inclusión, la diversidad y la no discriminación, de la igualdad en su mejor acepción. Y este cambio cultural que sigue hoy muy vivo, está transformando la estructura de la sociedad, de las familias, de concepciones sobre lo natural o lo justo y, por supuesto, al menos afectando la matriz patriarcal de nuestras sociedades. Como militante feminista y de derechos humanos, con una trayectoria que gira en torno a la problemática de la discriminación, no me alcanza el tiempo para explicar todos los avances que hubo en estos temas. Por eso voy a nombrar algunos hitos tan importantes que aún hoy no podemos apreciar su real magnitud. En los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, a pocos años de la derogación de las leyes de la impunidad y el comienzo de los juicios a los represores de la última dictadura militar, las organizaciones sociales fuimos convocadas para participar activamente en la elaboración de un plan nacional contra la discriminación. Hasta aquel entonces, en esa materia solo se contaba con una ley de actos discriminatorios del año 1988 que estaba y sigue estando bastante desactualizada. Y de un instituto contra la discriminación, el INADI, que contaba con muy pocos recursos. Una de las decisiones fundamentales de Néstor Kirchner fue convocar a las organizaciones sociales a elaborar este plan y dotar al instituto que debía ejecutarlo de mayores recursos. Cuando ingresamos al INADI en el 2006 ya, este instituto contaba nada más que con 33 personas en su personal, cede solamente en la Ciudad de Buenos Aires y un presupuesto de 1.600.000 pesos. Cuando empezamos a trabajar y continuamos el proceso de transformación del instituto, el INADI llegó a tener más de 500 personas trabajando, cede en todas las provincias del país y más de 50 millones de presupuesto para el organismo. Sinceramente algunas y algunos respondimos con mucha desconfianza a esa primer convocatoria para elaborar el Plan Nacional contra la Discriminación. Y no es para menos, la verdad es que la relación de las organizaciones sociales con los gobiernos de la década anterior habían sido entre malas y pésimas. La idea de que el Estado quería escucharnos, incluir nuestras propuestas y llevarlas adelante era como mínimo sospechosa. Pero la verdad es que nos reunimos con funcionarios, presentamos propuestas y diseñamos este Plan Nacional y todos nuestros diagnósticos y propuestas fueron incluidos en la versión final. Al haber sido redactado por las organizaciones, este plan tiene conceptos fundamentales y una mirada muy particular, por lo que hasta el día de hoy sigue siendo un material de referencia. Pero terminamos de convencernos de que los cambios venían en serio cuando Néstor Kirchner firmó y publicó el plan como decreto presidencial. Es decir, en la práctica esas definiciones, esas propuestas, esa mirada sobre la cuestión de la discriminación alcanzó el rango de un decreto ley. Ya no éramos solo las organizaciones las que decíamos cuál era la situación de la discriminación en Argentina y cuáles eran las políticas públicas que había que desarrollar para erradicarla, sino que era el presidente y la nación el que tomaba por primera vez en la historia nuestra voz. Tal vez hoy no parezca gran cosa, pero en aquel contexto, tras años de negación, invisibilidad, de tener al Estado como un enemigo, ese gesto fue mucho más que simbólico. Fue un enorme acto de empoderamiento de las organizaciones sociales y además nos dio una herramienta legal que fue durante mucho tiempo casi la única a nivel nacional que teníamos para fundar nuestros reclamos. Por ejemplo, en materia de diversidad sexual, se hablaba de reconocimiento de las parejas de mismo sexo con los mismos derechos que las heterosexuales, aunque aún en ese momento ni las organizaciones nos atrevíamos a nombrar al matrimonio y se reconocían las gravísimas condiciones de vida de las personas trans. Hubo otra experiencia y otro instrumento muy importante que tiene que ver con el marco de esta reunión, que fue una declaración que hicimos en el marco de la reunión de altas autoridades de derechos humanos del Mercosur. En ese momento me convocaron a participar como parte del Consejo Asesor del INADI y cuando vengo como asesora, había un punto en la agenda por primera vez en una reunión del Mercosur, por primera vez en una reunión internacional, que decía diversidad sexual. Y una que venía como militante y como organización decía, bueno, ¿qué van a decir los representantes de los distintos países en este punto? No habíamos escuchado a funcionarios de los distintos países del Mercosur hablar de la diversidad sexual, del diagnóstico, de la situación, de las políticas públicas que había que llevar adelante. En ese momento quien era presidente al INADI le propone al Secretario de Derechos Humanos de la Argentina que en esa parte del programa hablara yo, como militante pero también como representante del Estado argentino. La verdad que me sorprendió la propuesta y en todo momento yo dije, bueno, pero yo voy a hablar y voy a decir todo lo que tenga que decir. Sí, sí, por supuesto. Y yo empecé a hablar y a describir el diagnóstico de la situación de la diversidad sexual en Argentina, que es aún muy grave, sobre todo en lo que tiene que ver con las personas trans, y esperaba que en cualquier momento algún funcionario me pateara por abajo de la mesa para que me calle. O que, bueno, cuando volviera allá a Argentina ya me hubieran sacado del lugar del Consejo Asesor del organismo. Pero no solo eso, sino que además expresé todo lo que nos parecía que había que hacer en materia de diversidad sexual en Argentina y en la región. Y la verdad es que lo que hubo es una gran celebración, no solamente por parte del gobierno argentino, sino también por parte de otros gobiernos que estaban presentes ahí, como el de Brasil, el de Uruguay. Y a partir de ese debate que hubo sobre diversidad sexual en esa reunión, se decidió crear un subgrupo de trabajo de diversidad sexual en materia de discriminación en la reunión de altas autoridades de derechos humanos de Mercosur, que elaboró un documento que decía que para eliminar la discriminación y la violencia hacia la diversidad sexual había que avanzar en legislaciones como el matrimonio igualitario, que incluyera la adopción, la ley de identidad de género y muchas leyes más. Cosa que nunca ningún instrumento internacional había mencionado. Y este instrumento fue firmado por la mayoría de los países del Mercosur y asociados que estaban en esa reunión y fue para nosotros, como militantes de la región de diversidad sexual, el primer instrumento internacional que teníamos para defender nuestras demandas en cada uno de nuestros países. Así que fue un instrumento muy importante, además del plan nacional en Argentina. A la par de ese gesto, hubo otros avances específicos, por ejemplo la nueva ley de migraciones de diciembre del año 2003. Esta norma tiene una mirada muy distinta sobre las migraciones, reconoce el derecho a migrar como un derecho humano fundamental y a partir de ahí toda la interpretación de las normas migratorias debe ser pro persona. Sin duda siempre puede suceder situaciones que restrinjan los derechos fundamentales de las personas de manos de funcionarios públicos o de las fuerzas de seguridad que no entienden esta concepción. Pero los y las migrantes tienen en la Argentina una norma que las y los protege en un todo de acuerdo con nuestra Constitución Nacional cuando dice promover el bienestar general de todos los hombres y mujeres, podríamos agregar hoy, que quieran evitar el suelo argentino. Por otro lado, y durante el gobierno de Cristina Fernández, pudimos incluir a casi 2 millones de adultos mayores en el sistema jubilatorio de Argentina, logramos incorporar el delito de trata y femicidio en el Código Penal y se sancionó la nueva Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley es uno de los más importantes logros de esta década en materia de equidad y políticas contra la discriminación. Los conceptos que incorpora esta norma, que se complementa con la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW, ocurrida en el año 2006, permiten ampliar la esfera de la vida cotidiana a las mujeres protegidas contra la violencia y la discriminación basada en el género. El concepto de violencia simbólica contra las mujeres incorporado por esta norma, por ejemplo, permite poner bajo el ámbito de esta ley situaciones que de otro modo difícilmente lo estarían. La ley incluye la violencia física, psicológica, económica, patrimonial, simbólica y sexual, y habla de ámbitos como el de la violencia doméstica, institucional, laboral, obstétrica, mediática y contra la libertad reproductiva. En el mismo sentido se sancionó la ley de educación sexual integral, que está teniendo muchas dificultades para ser implementada en parte por la reticencia de los gobiernos provinciales para avanzar en esta cuestión, pero que de todos modos ya ha generado materiales del Ministerio de Educación de la Nación realmente excelentes, con una mirada respetuosa e igualitaria respecto a los derechos de las mujeres, amplia y diversa sobre la sexualidad, y que esperamos que puedan llegar a todas las aulas del país. Por otro lado, me gustaría también mencionar una norma cuyo alcance trasciende ampliamente el tema específico de la discriminación, pero que de todos modos brinda una herramienta fundamental en esta cuestión, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Esta ley con un profundo espíritu democrático tendiente a evitar los grupos económicos concentrados en los medios de comunicación audiovisual que utilizan un bien público limitado, como es el espectro radioeléctrico, permite y permitirá, con su plena aplicación, una vez que la justicia, espero, termine de poner las cosas en su lugar, una comunicación audiovisual mucho más plural y diversa. Aún con las serias dificultades en su implementación causadas por un grupo económico que dominó este campo durante años, y hoy se niega por todos los medios a ajustarse a las normas del Estado argentino, los efectos de la nueva ley en conjunto con las políticas de comunicación que llevaron a la creación de canales culturales públicos como Encuentro o infantiles como Paca Paca, son ya muy notorios y cuestiones como la igualdad, la discriminación, la diversidad, ocupan cada vez más espacio en nuestro espectro audiovisual, inclusive en algunas señales comerciales privadas. Hay una serie, por ejemplo, que se llama Maltratadas, que habla sobre la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, habla de la violencia simbólica, la violencia mediática, etcétera. Hay una serie también que se llama La viuda de Rafael, que habla de la historia de una persona trans que muere su compañero y todas las situaciones de discriminación que tiene que atravesar a partir de ese momento con la familia de su compañero. Y hay otras, la verdad que muchísimos ejemplos de diversidad y de igualdad y de los temas de nuestros, de las mujeres, de nuestros derechos en la televisión pública y en la televisión en general a partir de esta nueva ley. Pero como militante de la diversidad sexual hay dos hechos centrales a los que quiero referirme más específicamente. En Argentina hasta el año 2003 el Estado Nacional no había tenido una sola política de inclusión y promoción de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Solo algunos distritos como la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Rosario, algunas ciudades de Córdoba y la provincia de Río Negro habían tenido avances muy limitados en este sentido. El panorama 10 años después es tan diferente que cuesta creerlo. En julio del año 2010 se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Dicho así parece un hecho puntual, un punto en el tiempo. En realidad tiene una historia demasiado larga para ser contada acá, pero que incluye el enorme trabajo de organizaciones sociales de la diversidad sexual. La mayoría de ellas reunidas en torno a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la organización que desarrolló la doble estrategia judicial y legislativa que desembocó en la aprobación de la ley y en la realización de 9 matrimonios entre personas del mismo sexo antes de la aprobación por la vía judicial. Incluye también el apoyo de legisladores y legisladoras de diferentes fuerzas políticas en el Congreso, el compromiso de algunos jueces y juezas y el apoyo que desde el Poder Ejecutivo Nacional tuvimos las organizaciones. Acá hay un video que utilizó el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación en Argentina, para avanzar en la ley de matrimonio igualitario. Todos podemos alguna vez querer casarnos, pero no todos podemos concretar nuestros deseos. Tenemos los mismos derechos, pero no tenemos la misma facilidad para hacerlos valer. El amor que cada uno de nosotros puede sentir por otro ya merece una ley que nos trate a todos por igual. Para que todos los que quieran formalizar su amor puedan lograrlo. Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor. Los mismos derechos. También está en la página web del INADI para las que quieran bajarlo. Bueno, y tras la ley de matrimonio, nuestro reclamo por una ley de identidad de género que reconociera el derecho de las personas trans a tener una documentación acorde a su género y su nombre elegido, así como un acceso integral a la salud, no se hizo esperar. Así hoy, y gracias al trabajo de las organizaciones y el compromiso político del Congreso y del Poder Ejecutivo que sigue ampliando el alcance de la ley de identidad de género mediante la reglamentación para incluir, por ejemplo, a las personas migrantes, la Argentina tiene la ley de identidad de género más avanzada del mundo. Una norma que no les exige a las personas trans pasar por ningún tipo de diagnóstico médico o psicológico que las patologice, ni presentar testigos, ni esperar un cierto tiempo. Solo se requiere la manifestación de voluntad de la persona interesada. Y además garantiza el acceso gratuito a todas las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales o del tipo que sean necesarios en la construcción corporal de la identidad y para garantizar la salud integral, tanto de las personas nacionales como también de las personas migrantes. Todavía es todo muy reciente y sin embargo los cambios inmediatos de estas dos leyes son profundos. En primer lugar, han modificado la percepción de la sociedad en su conjunto respecto a la diversidad sexual. La sociedad argentina celebró la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Esta bandera fue levantada por referentes sociales, culturales, estudiantiles, gremiales y políticos de todos los sectores y posiblemente por esto es que la ley de identidad de género se aprobó prácticamente por unanimidad. Es este momento producto del trabajo, en este momento, perdón, producto del trabajo de las organizaciones como las que integra la Federación Argentina LGBT o la Mesa Nacional por la Igualdad, estamos logrando también la implementación de políticas públicas de todos los ministerios que aceleren ese proceso de aceptación y respeto por la diversidad sexual. Argentina no es un caso aislado, sabemos que estos avances se están dando a nivel regional y las experiencias en cada país fortalecen al conjunto paso a paso. En muy poco tiempo, Uruguay, que ya contaba con el reconocimiento de algunos derechos para las parejas del mismo sexo, aprobó la ley de matrimonio igualitario. Brasil acaba de reconocer el derecho al matrimonio igualitario por la vía judicial. En Colombia se debate en el Congreso tras un fallo de la Corte y existen posibilidades de que se aplique dentro de ese fallo aún sin el acuerdo del Congreso, que se aplique pronto ese fallo aún sin el acuerdo del Congreso. En Paraguay, la justicia debe definir si inscribe un matrimonio entre dos hombres celebrado en Argentina gracias al trabajo conjunto de las organizaciones de ambos países. En Chile, ya el debate se instaló y está claro que hay que reconocer derechos y quienes quieren frenar la igualdad proponen unión civil, mientras que, por ejemplo, la candidata Michelle Bachelet propone avanzar con el matrimonio igualitario. Además, la ley argentina, la ley de identidad de género, está sirviendo como ejemplo en el mundo. Suecia, que tuvo la primera legislación en la década del 70, ya hoy obsoleta, la está tomando como ejemplo para una pronta reforma. Y las organizaciones y referentes trans de América Latina y el Caribe, reunidas en Red Lag Trans, están trabajando para transformarla en una realidad en cada uno de los países de la región. En definitiva, estamos en una etapa maravillosa de grandes avances y desafíos, también con dificultades y posibles retrocesos en algunos lugares. No niego que tenemos obstáculos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el derecho al aborto. En Argentina, el gobierno nacional todavía tiene un discurso por lo menos ambiguo, en mi opinión. Tenemos otros obstáculos, como por ejemplo, ahora, el nuevo Papa argentino, que nos cae, la reina máxima, pero bueno, no sé, espero que no afecte nuestra realidad, como sí creo que la va a afectar, por supuesto, tener un Papa de América Latina como representante de la jerarquía de la Iglesia Católica, que ha sido y es uno de los mayores obstáculos para el alcance de nuestros derechos. Aún así, está claro que la tendencia política regional es hacia la igualdad, la no discriminación y el respeto por la diversidad en todas sus formas, y cada vez es más claro que este avance debemos darle unidos, unidas y organizados y organizadas como región, porque eso nos hace más fuertes hacia adentro y hacia afuera. Porque no es casual que cuando estábamos divididos y divididas la situación era muy distinta y al sumar fuerzas la realidad se invirtió completamente. Debemos acompañar y profundizar estos procesos de integración regional desde los movimientos sociales. Espero que este breve resumen, seguramente incompleto, sobre los avances en materia de igualdad en Argentina en la última década nos sirva para seguir avanzando hacia una región más justa, diversa e igualitaria. Y para terminar quería compartir las palabras de la Presidenta cuando se votó la ley de identidad de género en Argentina, la Presidenta Cristina Fernández. La verdad que quiero agradecerles a todas las organizaciones que han luchado, que siguen luchando y que van a seguir luchando por seguir ampliando derechos en esta Argentina que sigue creciendo, creciendo económicamente, creciendo socialmente y creciendo culturalmente, porque la igualdad es basamento del crecimiento de una cultura, de toda una sociedad. Gracias y en todo caso, perdón por haber esperado tanto, como vos que tuviste que esperar 42 años. Pero bueno, gracias a todos y a todas.